Corrupción de Bexco Jason, Domínguez, Scorpio, el alacrán Saga Boy, Saga Boy, Saga Boy, Saga Boy Permita preguntar tu nombre, yo soy un buen hombre Yo sé que conoces, voy a hacerme cambiar Demasiado linda, no estoy, soy una víctima Mami, me incitan, te vas a amar Permita preguntar tu nombre, yo soy un buen hombre Yo sé que conoces, voy a hacerme cambiar Demasiado linda, no estoy, soy una víctima Mami, me incitan, te vas a amar Y yo, sigo esperando tu amor Sigo cargando con valor Yo sigo soñando, contigo gozando Pasa la vida Y yo, sigo esperando tu amor Sigo cargando con valor Yo sigo soñando, contigo gozando Pasa la vida Permita preguntar tu nombre, yo soy un buen hombre Yo sé que conoces, voy a hacerme cambiar Demasiado linda, no estoy, soy una víctima Mami, me incitan, te vas a amar Permita preguntar tu nombre, yo soy un buen hombre Yo sé que conoces, voy a hacerme cambiar Demasiado linda, no estoy, soy una víctima Mami, me incitan, te vas a amar Permita preguntar tu nombre, yo soy un buen hombre Sin pa' darte lo voy a dar, Dominguez, baby, el animal From the back to the front, I give what you want It's better to work, it's out of pain Una noche más, pasala bien, tocando todo de tu piel Es un placer para mí tener tu cuerpo más al amanecer Don't worry about it, it's me and you Just ask about the name, cause I keep it true Play your body, it's what I do I'm gonna show you love from a different view Tú, 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 si solo tú Tienes la actitud que a mí me gusta, no es común Nada en el mundo me parece oscuro Tu presencia me ilumina y me guía a tu amor Yo sé, es un pecador, siéntelo, muévelo Haciendo melodía para ti, yo sí canto Y sobre todo a mi lado, sin cambio Me tienes atrapado y yo pierdo control Permita preguntar tu nombre Yo soy un buen hombre, yo sé que conoces Para hacerme cambiar, demasiado linda No estoy, soy una víctima, mami, me cita Que pasame, permita preguntar tu nombre Yo soy un buen hombre, yo sé que conoces Para hacerme cambiar, demasiado linda No estoy, soy una víctima, mami, me cita Que pasame, permita preguntar tu nombre Yo soy un buen hombre, yo sé que conoces Para hacerme cambiar, demasiado linda No estoy, soy una víctima, mami, me cita Que pasame, permita preguntar tu nombre No estoy, soy un buen hombre, me cita Que pasame, permita preguntar tu nombre